¡Viva! 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 ¿Tú te crees que protestas? ¡Viva! ¿Me aseguras que protestas? ¡Viva! ¿Tú te crees un rebelde o algo así? ¡Oye! Tú te quejas de la polución, sobre la automatización Tú te crees un jubilar moderno o algo así Defiendes a la humanidad, lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad, dices tú que todo debería cambiar En el escenario, folcloriza tu voz, muera la ciudad y su contaminación Con tus lindas melodías y románticas simpatías Nunca quieras mal con nadie Oye, tú me dices que protestas, pero tu postura no molesta Si tu fin es algo, atacar o ganar aplausos Tú te quejas de las bombas, hablas que con el planeta van a acabar Pero nunca das un nombre, tienes miedo a quedar con alguien mal En las peñas facultades y en la televisión Junto a los artesas y conscientes es no Te crees revolucionario y acustativo, pero nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Me aburrió tu postura intelectual Eres una mala copia de un gringo hippie Tu guitarra, hoy imbécil barbón Se vendió al aplauso de los cursis conscientes Contradices toda tu protesta famosa Con tus armonías rebuscadas y hermosas Eres un artista y no un guerrillero Pretendes pelear Y solo eres una mierda buena onda Nunca quedas mal, quedas mal con nadie 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 Porque tú Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Cómete tu miedo a la bomba de neutrones Quédate tu poesía y tus razones Córtala con la selva de cemento No aguanto tus artísticos lamentos Tu bolsito y tu poncho artesanal Tu cultura cursi me cae muy mal Tu protesta a mi me da igual Porque nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con, nunca quedas mal con Nunca quedas mal con nadie Gracias por ver el video.